Maldición Tim, no veo un carajo. Bueno, espera. Lo juro, siempre es alguna maldita cosa. Espera, lo tengo. Ah, maldición, esto no aguantará. Cállate. Maldición, qué feo eres. Ey, nenas, ¿estáis bien ataditas en vuestro asiento? Más apretado que el culo de tu madre. ¡Eso es de lo bueno! Fijados y en marcha. ¿Qué es lo que tienes para mí ahí fuera, yo y Rey? Tenemos un Terram seguro. No son los demás. Aquí fuera hay un montón de basura flotando. Ah, les dimos bien esta vez. Seguro, seguro. Oye, mano, explícame cómo llevaremos todo esto a casa. Sí. Desenganchado y enrota hacia la nave espacial abandonada. Maldito cacharro, Jim. He perdido la imagen otra vez. Vale, déjalo ya. No estoy enredando. Estoy aquí fuera luchando con el cacharro. Pásico de la gran chingada, me da de hacer el boy o escucharme. Un momento, ya hay imagen. Dios, Jim. Tira a loco. Ayúdame. ¡Suscríbete al canal!